Andrea Legarreta llora en programa en vivo de, hoy, por reencuentro con Eric Rubin tras su separación. Fue en la sección llamada Latina, en donde Andrea Legarreta tuvo este reencuentro con Eric Rubin. Durante el segmento la presentadora llevó a cabo una entrevista a su ex, en donde no pudo evitar contener las lágrimas pues el sentimiento de su separación la invadió en un momento de, la transmisión en vivo de hoy. Esta es la primera aparición que tienen juntos desde que anunciaron su separación. Antes de dejar caer las lágrimas por sus ojos, Andrea Legarreta comenzó haciendo preguntas simples a su expareja, pero después la entrevista se tornó más sentimental, pues Eric Rubin le dejó claro que ella fue su princesa tibetana. ¿Alguna vez te imaginaste físicamente a la princesa tibetana? Claro que sí. Ya la conocía de jóvenes. Me vas a hacer llorar. Qué bonito. Debido a estas palabras, Andrea Legarreta la invadió la nostalgia y llora en vivo durante la transmisión del programa hoy. ¿Me vas a hacer llorar? Qué bonito. No te hagas no chorés. Cuéntame. Johnny existía en ese momento, expresó Andrea. Pero esto no fue lo único que le hizo soltar lágrimas a Andrea Legarreta, sino el momento en que comenzaron a hablar de la canción Tiempos de Amor del musical Rent, en donde Eric Rubin intervino y dejó claro que fue el parteaguas para comenzar a compartir su vida juntos. No, bueno, no empieces. Yo no fui. No, pues imagínate, papá. Es una canción que habla de nuestra historia. Decidimos que queríamos estar juntos y pues sí. Señora, es que soy bien llorona. Finalmente la expareja dejó claro que se siguen queriendo en este reencuentro tras su separación y que darán lo mejor de sí por el bien de sus hijas, Nina y Mia. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.